Yo a los pollos les aviso Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz Yo a los pollos les aviso para que corran la voz Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz Yo a los pollos les aviso para que corran la voz Yo a los pollos les aviso para que corran la voz Anda Lázaro, Patricio, tu sombrero va volando Por el aire va diciendo que ese amor se está acabando Anda Lázaro, Patricio, tu sombrero ya voló Por el aire va diciendo que este amor ya se acabó Yo a los pollos les pregunto que si el gallo es una gallina Que si el gallo es una gallina Porque kikiri kikea Yo a los pollos les pregunto que si el gallo es una gallina Que si el gallo es una gallina Porque kikiri kikea Kikiri kiki kikiri 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 kikiriki Kakarakaka Como ca, como ca, como ca, como ca, como ca, yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz, yo a los pollos les aviso, para que corran la voz. Como ca, 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 como Desde la cámara El diario cerca en el cajón